Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero pijoprore de hoy, 22 de mayo de 2020. Que en el Parlamento tenemos algunos de los personajes más malignos que hay en este país no es ningún secreto, pero sin duda uno de los peores, si no el peor, y mira que la competición está reñida, es el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, que ayer no perdió la oportunidad de señalar y poner en el disparadero a un periodista de OK Diario a través de su cuenta personal de Twitter. El tuit de este siniestro personaje rezaba así, Inda ha enviado al sicario mediático en trambas aguas a mi casa a acosar a mi familia y a mis vecinos. Pronto podréis leer un señalamiento en su tabloide OK Cloacas para que Vox sepa dónde enviar a sus perros de presa. Es muy peligroso generalizar esta dinámica mafiosa. Estos son los que luego, cuando les aplican a ellos el jarabe democrático del que tanta gala hacía Pablito Iglesias hace un tiempo, se ponen a llorar como si fueran bebés. Y eso que realmente no se ha llevado a cabo ningún tipo de escrache ni nada parecido en ningún domicilio de ningún ministro, exceptuando el caso de Ábalos, que podría entrar dentro de esa definición. El resto son invenciones de la izquierda de este país, ayudada como siempre por el duopol informativo, para volver a convertir una mentira, o en este caso una invención, en verdad absoluta. Pues bien, la cosa no quedó ahí, porque minutos después, en otro tuit, el dirigente de Podemos escribía lo siguiente. Un aviso a todos los vecinos de Fuencarral en Madrid. Esta persona anda merodeando el barrio. Quizás os aborde diciendo que es periodista. No es cierto, es un sicario mediático que envía a Eduardo Inda a acosar a las familias de cargos públicos para luego publicar basura. Cuidado. Dos tuits en los que el dirigente podemita ha subido un escalón en su inquina y desprecio al periodismo libre. Lo más grave no es ni siquiera los calificativos que utiliza para describir a este periodista, es la diana que pone sobre él publicando este tipo de tweets. Ni que decir tiene que si utilizaran contra cualquier dirigente de Podemos, algún calificativo semejante pondrían el grito en el cielo. Pero claro, es que ellos son muy progresistas, por lo tanto muy superiores a todos nosotros, y tienen la potestad, incluso el deber, de despreciar a cualquiera que no comulgue con su basura ideológica. La verdad es que Pablo Echenique anda muy nerviosito últimamente, y no termina una polémica cuando se enfrasca en otra. Síntoma claro de que ya no es que hayan perdido las redes sociales, es que han perdido directamente la calle. A este respecto, la semana pasada remetía contra las personas que protestaban contra el gobierno en el barrio Salamanca de Madrid, refiriéndose a ellos como los cayetanos de la clase alta y retratándolos con el estereotipo de los palos de golf. Olvidaba este personaje siniestro que su padre, Enrique Fermín Echenique, es socio del Real Club de Golf La Peñaza de Zaragoza, que según comentan muchos, constituye un punto de encuentro de la alta sociedad de la ciudad. Bueno, aunque también cabe la posibilidad de que el padre de Echenique vote a Vox igual que lo hace el padre del oscuro Juan Carlos Monedero. Yo no lo descartaría, y puede ser una de las razones por las que el pobre Echenique se molesta tanto cada vez que se habla sobre Vox. Ante este ataque a este periodista, como no podía ser de otra manera, numerosas personalidades del mundo de la política y el periodismo, expresaron en redes sociales su apoyo al redactor de Ocidiario. Yo particularmente me quedo con este tuit del gran Herman Terch, que escribía lo siguiente. Por este señalamiento contra Alejandro en Trambasaguas, un político queda inhabilitado de por vida en todos los países de la Unión Europea. España deja de ser civilizada desde que hay en el poder no ya políticos que delinquen, sino delincuencia política. Pues sí, más claro el agua. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os estén informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.